... ... ... ... el cuerpo como suyo la cáncer de la iglesia acá el hecho de los que trativos 50 años la operación la formación a los participantes por una a a prepararnos a la a hay algunos docentes que empiezan a hacer el cambio de alguna manera utilizando como elemento didáctico el proyector para mostrar un video, una explicación y algunos hasta para mostrarles algo que no tiene que ver con la materia pero que lo motiva a los chicos está comprobado que 15 minutos son unos 15 a 20 minutos es el tiempo que los chicos pueden estar concentrados recibiendo una explicación hay una herramienta nueva digamos así de la TIC que está muy buena y con el tema de los programas hay algunos profesores también de ATIA específica por ejemplo matemática que es una de las más fuertes con algunos programitas interesantes que ya vienen en la NEDU por ejemplo de algunos profesores que ya han empezado implementar el tema de los blogs que es lo que creo que la parte más sencilla de hacerla donde los chicos pueden participar exponer deliberar creo que son experiencias que si se están dando con el tema no 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 no